Marisol Carrillo se mantiene como diputada morenista. Para ser diputado por Morena, no necesariamente hay que ser militante del partido. En este sentido, Marisol Carrillo Quiroga se mantiene como legisladora de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Así lo aseguró Sandra Maya Rosales, coordinadora de esta bancada. Miren, comentarles, esto es algo que ella tendrá que arreglar en el interno del partido. Esas son cosas del partido de Morena. Yo sé que Marisol ya presentó su impugnación. Es un proceso que tiene que seguir. Nada afecta en el grupo parlamentario de Morena. Ella sigue perteneciendo al grupo parlamentario de Morena. Seguimos siendo siete diputados que estamos trabajando para sacar adelante las iniciativas. Lo del partido es muy aparte. Ya no hemos recibido aquí absolutamente nada que nos marque el partido. Estamos trabajando de la misma manera. Seguimos siendo los siete diputados. Sigue perteneciendo a nuestro grupo parlamentario. No afecta absolutamente en nada el desempeño parlamentario. Y nosotros seguimos adelante. Algunos diputados no son militantes de Morena. Estamos como diputados. Quiero dejar en claro que esto no afecta absolutamente nada en estos próximos meses para ocupar la Junta de Coordinación Política de nuestro grupo parlamentario de Morena. Es un acuerdo que se tiene desde el inicio de la legislatura. No afecta absolutamente nada. De todas formas, la seguridad de Marisol aquí en el grupo parlamentario está completamente garantizada.